¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para sentirlo tienes que vivirlo Esto no se puede explicar Digan hoy por la nariz Chanchos de este país Digan hoy por la nariz Chanchos de este país Digan hoy por la nariz chanchos de este país Digan hoy por la nariz chanchos de este país Si te molesta ándate a la cresta Ciérrame la puerta desde afuera Para sentirlo tienes que vivirlo Esto no se puede explicar Si te molesta ándate a la cresta Ciérrame la puerta desde afuera Para sentirlo tienes que vivirlo Esto no se puede explicar Digan hoy por la nariz chanchos de este país Digan hoy por la nariz chanchos de este país